Instituto Mexicano del Seguro Social ¿Realmente es tan bueno? ¿O es tan malo como se dice? ¿Tienen los doctores mejor calificados? ¿O siempre te atienden estudiantes? Muchas de estas preguntas nos hacemos del diario cada vez que sentimos que nuestra salud se encuentra en peligro y necesitamos ir a un doctor. El Instituto Mexicano del Seguro Social o por sus siglas IMSS es una institución en la cual atiende a los trabajadores que cuentan con el servicio de seguro social. Este servicio es gratuito y tiene derecho todo aquel trabajador que es contratado mediante un patrón. Es decir, que todos los patrones tienen la obligación de darle este seguro social a sus empleados por cualquier situación que pueda pasar durante su estadía en esa empresa. En México esta prestación es de manera obligatoria contar con ella siempre que estés laburando. Cuando tu patrón no te da este beneficio podría meterse en muchos problemas legales. ¿Pero realmente es tan bueno el seguro social? Por aquí te voy a relatar un poco de mi historia con esta institución y tú sabrás tomar la decisión si realmente es una buena institución o no vale tanto la pena acudir a ellos. Así que vamos a comenzar. Como muchos de ustedes saben hace unas semanas estuve internado en una clínica por cuestiones de salud y ustedes se preguntarán Oye, ¿por qué? Si te vemos bien en Facebook te vemos compartiendo memes en YouTube te vemos subiendo videítos cortos ¿No que te sientes mal? ¿Qué tienes? ¿Qué pasa contigo? ¿No? Así que aquí te voy a contar todo lo que sucede y todo lo que ha pasado en estos últimos días. Te cuento todo comenzó un día viernes que al despertar yo sentí mucho dolor en el abdomen en la parte baja del abdomen al momento de ir al baño cuando por ahí intenté hacer pipí por ahí tuve un fuerte dolor y llegué a pensar que podrían ser algo de las vías urinarias o incluso algo de los riñones yo me preocupé en ese momento. Dejé pasar este pequeño dolor o esta pequeña molestia que bueno no me dio más problemas sin embargo pasando las horas de ese mismo día viernes comencé a tener un dolor en la espalda baja este dolor era muy insoportable que tanto que le pedí a Melissa que me llevara a urgencias fui a lo que es la clínica que me queda cerca a mi domicilio ahí me fui directamente a urgencias porque el dolor era insoportable todavía me sigue doliendo pero ya estoy bajo tratamiento médico para que no sufra tanto al llegar al hospital me fui al área de triaje que triaje es un lugar especializado donde clasifican las urgencias creo que te dan color azul color verde color amarillo color rojo y naranja por aquí les voy a dejar los colores de urgencia al llegar todos se presentan con su nombre todos también se presentan con su cargo y las acciones que van a realizar contigo se me presentó una enfermera por ahí me preguntó que era lo que yo necesitaba le dije que bueno iba a urgencias porque sentía mucho dolor bueno me hizo llenar un formato y me dijo bueno espérame tantito y ya te pasamos a consultar llegué a urgencias aproximadamente a las once y media de la mañana de ahí cuando platiqué con la enfermera pasaron como una hora cuando a las doce treinta sale por mi y bueno me dice que me va a tomar los signos vitales me pasa a un pequeño consultorio por ahí me toman los signos vitales la presión el azúcar te toman la temperatura y me hacen esperar aproximadamente una hora más al paso de esa hora me metió nuevamente al pequeño consultorio donde estaba una doctora quien sería la que me haría la pequeña consulta aquí esta doctora únicamente me hizo tres preguntas me preguntó si tenía alguna enfermedad crónica me preguntó porque había llegado a urgencia y me preguntó si tuve alguna vez temperatura nada más me regresó la hoja que yo había llenado y le marcó por ahí de color verde y me dijo bueno espérate tantito en la sala de espera y van a llegar por ti te van a valorar más profundo yo así de más profundo pues no hiciste nada así que me fui al área de espera en el área de espera estuve aproximadamente 30 minutos por ahí hasta que salió una doctora en ese en ese punto yo no aguantaba el dolor era muy insoportable vale si pudiéramos calificarlos del 1 al 10 podría decir que ese dolor era un 8 de tan fuerte que era me pasa la doctora a valoración me empieza a hacer preguntas de rutina prácticamente las mismas que me habían hecho afuera más unas cuantas adicionales empezó la exploración me empezó a palpar me empezó a tocar la parte del abdomen para ver si me dolía en algún punto y bueno después hizo una maniobra en la espalda baja poniendo la mano de ella en el punto donde me dolía en la espalda y con la otra mano le pega en ese momento yo sentí un dolor bien fuerte bien fuerte bien fuerte tanto que me puse a llorar en ese momento y me dijo bueno necesitamos observarte necesitamos ver qué es lo que tienes y hacerte unos estudios te vas a quedar internado y nada más necesito que le avises a tu familiar en ese momento yo le marqué a Melissa y le dije mi amor me voy a quedar hospitalizado no sé por qué todavía no saben pero aquí voy a estar por aquí me dan una bata del hospital yo siempre pensaba que las batas que sacaban en la televisión de los hospitales era pura mentira aquí donde se te pueden ver hasta las nalguitas y es verdad yo nunca había estado internado y bueno por ahí ya probé cómo se siente tener estas batas por aquí puestos me acosté en una camilla yo tenía muchísimo dolor mucho dolor tanto dolor que no aguantaba y llegó una señorita me canalizó me puso el suero en la mano por ahí me dijo también que me iba a poner unos analgésicos para que no sintiera el dolor me puso los analgésicos el dolor disminuyó pero si hablábamos que teníamos un dolor en escala 8 habrá bajado cuando mucho a una escala 7 el dolor aún era muy muy invasivo no me permitía caminar no me permitía hacer nada entró Melissa vio en la situación que estaba por ahí recogió mis ropas por ahí le dieron indicaciones de qué es lo que tenía que hacer a qué hora se tenía que presentar o bueno todas las indicaciones que tengo que seguir Melissa se fue porque iba con los niños se fue a encargar a los niños por aquí con unos familiares mientras ella podría estar ahí conmigo me quedé solo en el hospital desde que me pusieron por aquí el suero habrá pasado como hora y media y el dolor se mantenía era tanto era tanto el dolor que llegó otro enfermero y me dice oye cómo te sientes y le digo pues brother me siento igual todavía me duele muchísimo y me dice bueno te voy a poner un medicamento más fuerte para que ya no sientas tanto dolor y dije va lo que venga es bueno mientras me pase el dolor que no me dejaba ya me costaba hasta respirar fue por por una jeringa realmente yo no supe que era hasta tiempo después por aquí me pone la inyección y como arte de magia pasaron como 10 15 minutos en que del dolor el número 7 habría bajado como a un número 6 número 5 aproximadamente no me dolía tanto ya era un poco soportable el dolor que si dolía pero ya dolía menos que cuando llegué de ahí yo estaba en un pequeño pasillo donde había como 5 o 7 personas que estaban viendo al mismo tiempo luego me pasaron a otra habitación era un poco curiosa por aquí tiene forma de círculo todo en el centro hay una pequeña como glorietita donde están los enfermeros los doctores si puedo por aquí les pongo una imagen este y alrededor de ellos estaban todas las camas por ahí yo estaba en la cama 20 si no me equivoco en la primera ocasión que estuve estaba en la cama 20 y veía directamente hacia donde estaban los enfermeros y los doctores podía ver qué es lo que hacían y demás por aquí cuando me llevaron ya que había bajado el dolor me dejaron acostado me dijeron que iban a hacer una serie de pruebas para ver qué es lo que me puede estar causando este dolor tan fuerte para todo eso cuando apenas me pusieron el catéter me sacaron pruebas de sangre me sacaron dos tubitos de sangre por aquí me sacaron muestras de orina y de repente llega una chica muy chistosa como de un metro con 30 centímetros chaparrita y flaquita se llamaba Guadalupe la Guadalupe la habían mandado a sacar sangre para una muestra a un paciente y llegó a mi cama y me dice José te voy a sacar una muestra de sangre y le digo pero Lupita me acaban de sacar sangre porque otra vez y me contesta sí pero lo que pasa es que necesitamos más para una de nuestras adicionales y dije va va adelante pues para saber qué es lo que tengo sácame la sangre Lupita y bueno la Lupita me liga la mano por acá me amarra con una liga y empieza a palpar las venas y me dice no te pongas tenso porque si te pones tenso no voy a poder encontrar una vena y bueno me dice ya la encontré y que mete la aguja y al meter la aguja saca tantita sangre poquitita casi cosa de nada y me dice mira no pude sacar la suficiente necesito sacarte más déjame voy por otra aguja cuando a lo lejos escucho Lupita era lo que torce yo así de y la Lupita se me quedó viendo así de con cara de miedo y yo así con cara de que le pasa a Lupita esa pendejala por aquí me sacó sangre a lo puro tonto porque no sabía que no era mí el que le tenía que sacar la muestra sino el paciente de la cama 14 la Lupita muy nerviosa recogió sus cosas ya no me dijo nada y se fue de ahí no regresó nuevamente compesto por miedo de que yo le reclamara algo o alguna situación la verdad es que yo me sentía tan mal como para estarle reclamando y no le dije nada de ahí se fue la Lupita y pasó una enfermera y me dice oye como te sientes con los medicamentos que te dieron y le dije bueno pues ya un poquito mejor ya el dolor ya se calmó no se fue al 100% pero si se si mejoró y me dice bueno pues va a pasar la doctora Luna que esta no la olvido la doctora Luna Flores se cree tanto que sabe tanto que llega a ser tan déspota se siente como el doctor House pero le falló porque no dio con el diagnóstico llegó con un grupo de alumnos supongo porque llegaron un grupo ella y unos muchachitos todos con un folder en la mano haciendo anotaciones y se dirige a uno de ellos y le pregunta y de repente le contesta masculino de 29 años ingresa por dolor lombar que aún no se identifica la causa y yo así de ya sé que no se identifica la causa por eso estoy aquí y nada más la doctora le preguntó y qué tratamiento le están dando alcancé a escuchar que estaban tratando las vías urinarias y los riñones por posibles cálculos renales no me dijo nada más la doctora y se fue a la cama de al lado con sus alumnos de repente llegó otra enfermera y me dice bueno yo voy a ser enfermera de la tarde aquí te voy a estar ayudando vine a darte tus medicamentos para que te los voy a poner por el suelo cuando de repente llegó otra enfermera y le dice oye que no van a ser 5 que van a ser 7 y le contesta la otra toda enojada ¿cómo que van a ser 7? a mí me dijeron que van a ser 5 son 5 los que vamos a hacer no lo sé le contesta la otra pero dijo tu madrina que van a ser 7 y pues ya no me lo dijo a mí y yo así de oh chisme y se voltea la enfermera y me dice ay discúlpeme y le digo no no se preocupe síganle síganle a mí me gusta el chisme y bueno pues ya se fueron al área central de enfermería donde está esta rueda que les digo y ahí se fueron a terminar el chisme y no logré escuchar de allí me mandaron a hacer unos rayos X para ese punto yo no me podía mover porque el dolor nuevamente regresó supongo que había hecho efecto la medicina que cuando llegó la doctora Luna me dice ¿y cómo te sentiste con la morfina que te pusieron? y yo así de ¿cuál morfina? y me dice si la que te pasó el dolor milagrosamente y yo así de pues pues yo no sabía que era lo que me habían puesto doctora ¿y cómo te sentiste? pues ya mejor un poco mejor pero después de eso cuando pasó el efecto de la morfina por aquí la doctora vio que me dolía más y me mandó a hacer unos rayos X para ver que no fuera algo de la espalda o algo por el estilo por aquí al momento de llevarme los camilleros son otro tema del hospital estos camilleros son personas que apoyan para trasladar a los pacientes muchas veces de mala gana muchas veces de maneras tan absurdas y hay algo que si me molesta es que te llevan como si fueran un juguete por ahí te empujan van con su carrito te van llevando y si se encuentran a un camarada en el camino ¿qué onda Robert? ¿cómo estás? oye mira te dejo mi catálogo para que puedas pedir algo del toque ah sin boca man muchas gracias lo chico y luego te veo y una vez que terminan de hablar entre ellos sigan nuevamente hasta donde tienen que ir no sé si es una manera para matar el tiempo para no hacer más cosas pero la verdad es que si se pasan bueno al llegar a radiografía por aquí el radiólogo junto con el camilleros me ayudaron a trasladarme a la mesa para tomarme las placas porque yo ni siquiera podía moverme de tanto dolor así que acostado me trasladaron me hicieron por aquí los rayos X me regresaron nuevamente a mi cama al sitio 20 y bueno por ahí estaba esperando nada más me ponían para el dolor llegó Melisa como a las 7 de la noche y me preguntó pues que que onda que me habían dicho pues le dije que realmente nada después le dieron a Melisa los informes le dijeron que en las placas que me hicieron todo salía bien nada más me informó que en la espalda normalmente la gente debería tener una pequeña curva al finalizar pero que yo no la tenía pero que no era eso lo que me estaba aquí causando el dolor porque en las radiografías también mostraron que tenía yo heces fecales desatoradas que era ese motivo por el cual yo tenía ese dolor así que me dieron de alta a las 3 de la madrugada del día sábado si recordarán que yo ingresé el día viernes bueno entonces dije nada más me mandaron lo que son laxantes lo que son para desinflamar los intestinos y unas pastillas para acetamol para que se me pasara el dolor antes de irme nuevamente me inyectaron morfina por aquí me pasó el dolor por toda la madrugada del sábado el día sábado en sí me sentía un poco mejor podía caminar todavía salí con mi esposa a comprar cosas para los niños de sus útiles previniendo el alza de los costos en esos insumos más adelante el día domingo por los laxantes que me habían recetado yo ya presentaba cuadros de diarrea por acá tenía una consistencia medio extraña mucho dolor abdominal porque seguía inflamado pero con los laxantes no podía hacer del baño bien porque tenía inflamado y mi esposa me llevó a una farmacia ISA para poder consultar nuevamente el día domingo en la noche el dolor comenzó a ser más fuerte el lunes en la madrugada y de igual forma no me dejó por aquí dormir de manera adecuada el día lunes ya el dolor era insoportable eran las 7 de la mañana estábamos llevando a los niños al doctor y yo no pude avanzar y le dije a Melisa Melisa voy a ir con mi médico familiar para que él me valore y vea qué es lo que tengo y me dé un seguimiento por aquí bueno me fui a la clínica que me corresponde ya con todos los documentos que me habían dado del día sábado fui nuevamente a la clínica mi médico familiar por acá me vio me palpó nuevamente me hizo las preguntas de rutina que cómo fue el dolor es que todavía me duele perdón y después de eso me dijo que me iba a mandar una incapacidad para el trabajo porque no podía realizar esfuerzos pero como no llevaba mi identificación me mandó a la casa por él y como no había desayunado pues llegué a la casa por aquí desayuné un poco y el dolor había aumentado llevé los documentos para que el médico pudiera hacerme la incapacidad y cuando llegué el dolor era muy 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 intenso y le dije oiga doc la verdad es que me está doliendo muchísimo y me dice te voy a dar dos pases una es para urología en urología van a ver si por ahí tienes algo en los riñones para ver si es algo por ahí hay algún cálculo algo por el estilo y la otra es para que vayas directamente a urgencias para que te puedan atender hoy en este momento si tienes mucho dolor al llegar a urgencias ya era más fuerte el dolor y bueno lo único que hice fue como pude llegar a triaje nuevamente por aquí este día si fue un poco difícil no como el anterior porque en esta ocasión bueno el atendimiento fue un poco diferente al llegar nuevamente me dirigí al área de triaje para que puedan valorarme por aquí otra doctora nada más me hizo las mismas tres preguntas le dije que bueno yo ya había llegado unos días antes a urgencias por este mismo dolor y que nada bueno y me dice bueno en este caso te voy a poner tu espera en color amarillo porque tienes dolor y ya es urgente que te vean nada más por aquí tienes que esperar un lapso de tiempo no máximo de media hora para que puedan salir por ti al llegar a la sala de espera por ahí estuve esperando más de una hora con 40 minutos a que alguien saliera por mí que hacía yo morirme de dolor en aquella sala porque era imposible aguantarse al paso del tiempo llegó una doctora me llamó por mi nombre me vio levantarme con mucho dolor me vio llorar al momento de caminar y bueno se presenta me dice yo te voy a valorar vamos a ver que tienes llegamos al área de exploración nuevamente me suben a la camilla para una exploración y me empiezo a hacer las mismas preguntas de siempre entonces la doctora me dice bueno te voy a hacer unas pruebas y nuevamente me empezó a palpar el estómago y nuevamente cuando hacen este esta exploración nuevamente pego un grito de dolor y no aguanté más me puse a llorar y llorar y llorar porque el dolor era inmenso así que me dijo la doctora bueno no seas malo por aquí espérame unos minutitos y te vamos a atender vale por aquí me pasó a una salita que está dentro del área de urgencias y ahí estaban todos los los que estábamos esperando ya sea un diagnóstico o una respuesta me quedé sentado en el área de espera por ahí pasó media hora y no venían por mí al que a la gente que estaba ahí conmigo poco a poco las fueron atendiendo ya sea que les ponían inyecciones y los dejaban ir a sus casas o si quedaban internados sin embargo yo todavía me quedaba ahí pasó aproximadamente unos 40 minutos y no venía nadie el dolor cada vez hacía intenso y bueno para esto de las 4 de la tarde ya yo no aguantaba el dolor y me levanté con mucho dolor y me acerqué a unas doctoras y les dije oigan hace rato que estoy esperando por aquí me valoraron y me dejaron por aquí y me dijeron bueno no sé lo que pasa es que nosotros estamos entrando y pregúntale a los doctores de aquí al lado muy molesto porque veían como estaba yo tratando de caminar sin poderlo lograr y con mucho dolor llorando mientras daba cada paso así que respiré profundo y me fui a donde ellas me dijeron por ahí me encontré a un doctor y le dije discúlpeme doctor lo que pasa es que llevo rato aquí esperando tengo mucho dolor y no me atiende y me dice yo no puedo hacer nada porque yo apenas estoy entrando te debieron atenderlos del otro turno no seas malo vete a quejar con la doctora Guadalupe Rivera aquí pasando el pasillo te vas todo derecho y llegas a su oficina y bueno estaba yo siguiendo todas las instrucciones con mucho dolor y mucho coraje porque la forma en la que atendió bueno vio que era una persona que no podía caminar o al menos preguntarme cuál es tu nombre y cuál es tu problema nada más me dijo ve y reclama me dirigía directamente a la oficina de la directora con mucho dolor llorando cuando en el camino un joven enfermero me interceptó y me dice disculpe necesita ayuda y le digo si joven lo que pasa es que hace rato estaban atendiéndome pero por aquí no sé qué sucedió por ahí ya llevo más de dos horas aquí esperando y no sé qué me vayan a decir bueno vamos a regresarnos al área de espera para ver qué nos indican muy molesto como pude regresé nuevamente al área de espera y una señora muy buena onda me dice oiga y alcanzó a llegar con a quejarse y le digo no señora no no alcancé a llegar y a un enfermero me trajo y me dice no sea malito présteme su carnet que el carnet por aquí es un como un pasaporte de lins donde sin este documento no te dan atención y bueno le di mi carnet a la señora y la señora se fue a quejar por mi parte con la directora a lo que le comentaron que ya estaban por atenderme por ahí yo estuve esperando más o menos 20 minutos y nada nadie venía nadie me decía nada cuando de repente veo entrar a la misma doctora que me había hecho la exploración pero venía de la calle con una mochilita y bueno escucho que la regaña porque al parecer mi papeleo no lo había hecho para que yo me quedara internado ese día ella ya se había ido el turno ya había acabado y ella ya se había ido y la hicieron regresar para que hiciera toda su labor que bueno que se lo hicieron porque imagínense me dejaron ahí más de dos horas sufriendo y esta señora ya se iba a su casa dejándole la bolita a otra persona y que creen que nadie más quería tomar esa bolita así que esa misma doctora hizo todo el papeleo le dejó listo a los doctores de la tarde y ya con mi firma de enterado de que me iba a quedar internado nuevamente por aquí ya ella se pudo ir nuevamente a su casita pues nuevamente me comentaron que me iba a quedar internado porque no sabían que era lo que yo tenía y necesitaban hacerme más estudios para valorar que era lo que yo tenía a todo esto unos días antes yo ya les había preparado un video que fue la del bullying que si no lo vieron por acá se los llevo donde salen mis hijos y estaba yo muy preocupado porque no les había hecho la edición y no se los había subido y estaba yo muy preocupado porque dije bueno la gente está esperando un video en YouTube por aquí tengo que decirles pero ese día tenía tanto dolor tanto dolor que me quedé dormido estuve ahí y hasta las 7 de la noche que llega nuevamente la visita que pudo entrar Melisa me dicen que todavía no saben que era lo que tengo no sabían porque no me habían hecho ningún estudio no me habían hecho ningún laboratorio bueno me sacaron sangre nuevamente pero por acá y bueno la doctora Luna nada más le había dicho a mi esposa que me habían hecho un ultrasonido cosa que no era cierto no me habían hecho ningún estudio y ahí yo estaba en todo ese momento en ese mismo lugar cuando me dejaron ese mismo día también le dicen a mi esposa que bueno me iban a subir a piso que subir a piso es cuando te canalizan con algún especialista ya sea para alguna cirugía o en medicina interna para que ellos pudieran ver qué es lo que qué enfermedades tiene la gente llegué a medicina interna por aquí el lugar que yo iba a ocupar la cama 42 todavía ni siquiera estaba lista por aquí este el espacio estaba sucio y la señora de limpieza bueno estaba trapeando los pasillos por aquí al momento de yo llegar a medicina interna pues todos se ponen a correr para acomodar todo mientras los enfermeros arreglan la cama por aquí el de el de camilla me hace a un lado y la señora de limpieza con su cara de se ve a todos y dice qué pinche desmadre se trae y yo así de señora pues estoy aquí respeto y todavía la descarada me guiña el ojo yo así de hija de su madre yo pues con dolor en la cama este nada más ya llegué dejaron todo listo ya me pasaron a la cama se llevaron la camilla me cerraron la cortina porque a todo esto las cortinas son como una L que vienen así la jalan y te cierran todo entonces me cerraron y por aquí nadie me veía yo estaba ahí me sentía muy cansado y me dormí un rato realmente no sé qué hora era yo sé que ya era de noche de repente empecé a sentir mucho calor desperté y al momento de despertar sentía nuevamente el dolor muy 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 fuerte y me puse a llorar y necesitaba llamarle la atención a alguien junto a mí estaba un señor que había sido internado por un infarto este señor se llamaba Don Ramón Don Ramón era una persona muy peculiar por aquí les voy a contar por qué este por aquí Don Ramón estaba con una enfermera esa enfermera cuidaba al paciente de enfrente que era un viejito sus familiares lo cuidaban en la mañana y en la noche contrataban a una enfermera yo pensaba que esa enfermera era parte del hospital y bueno estaba platicando muy a gusto con Don Ramón y empecé a hacer ruido empecé a tocar la cama por las partes metálicas para que hiciera ruido y gritando ayúdenme me duele ayúdenme por aquí este esa enfermera se me acercó y me dice que tienes y le digo tengo mucho dolor y me dice bueno ahorita viene alguna de mis compañeras y regresó con Don Ramón a seguir echando el chisme yo estaba yo estaba muy molesto porque yo creía que era una enfermera del IMSS y nada más no quería atenderme entonces empecé a gritar más fuerte empecé a pegarle más fuerte a los metales para que viniera la gente ya se acercó gente del IMSS y por acá me dice oye que tienes cálmate y le digo pues es que me duele y hace rato que le estoy hablando y nadie viene a darme algo y me dice que te duele y yo así de como que que me duele si se supone que ya tienen todo el antecedente de porque estoy aquí que es lo que tengo respire profundo y le dije me duele la espalda baja aquí me dieron esto me han dado esto y me duele mucho haga algo y me dicen si ahorita regreso jamás regresan cuando te dicen eso se fue la enfermera seguía yo llorando entre todo ese llanto ese dolor que yo tenía alcancé a sentir que alguien me tocaba la mano y me dice que tienes mi amor yo así quien eres porque me dices eso y y le digo no me duele mucho me duele bastante me dice que te duele mientras me soba la mano le digo la espalda y me dice ya te están tratando y le digo no pues nadie nadie me dice nada tranquilo tranquilízate se te va a pasar ahorita vemos que te vamos a poner se fue era una enfermera alcancé a ver que era una enfermera pensaba que era una enfermera se fue y regresó y este ya con unos documentos me dice mira lo que pasa es que no te habían atendido porque no tenían listo tu hoja de ingreso para medicina interna por aquí ya la tenemos lista necesito que la firmes para que te podamos suministrar inyecciones o algún medicamento para calmarte el dolor yo así de como como no me habían tenido listo ya habían hecho lo mismo ya si era la segunda vez que me dejaban morir de dolor ahí sin siquiera decirme nada bueno firme los documentos por aquí a los 5 minutos llegaron enfermeras por aquí me suministraron un medicamento no sé qué horas serían realmente yo tenía perdida la noción del tiempo cuando de repente llega una doctora y me dice bueno yo soy la médica internista por aquí yo te voy a estar atendiendo en el turno de la noche y yo pensaba que bueno ya me iban a hacer estudios me iban a ver que tenía para ver que sea más rápido yo en mi mente ingenua de bueno creyendo de que así se manejaba pues no esa médica únicamente está de guardia y cuando hay urgencia hace algo así que llegó y me dijo bueno te voy a hacer unas preguntas para que ya podamos completar tu diagnóstico te vamos a hacer unas pruebas vamos a ver que tienes por aquí me empezó a hacer unas preguntas y después me dijo pero voy a regresar más tarde a hacerte más preguntas así que necesito que no te duermas discúlpeme se fue la doctora no sé cuánto tiempo pasó yo ya me estaba quedando dormido cuando de repente regresó otra vez y me dice bueno pues vamos a hacer la evaluación me empezó a hacer más preguntas muchas preguntas que como era el dolor les describí todo todo eso que ya habíamos hecho anteriormente estaba yo consciente de que era otra área de que eran otros procedimientos me dijo por aquí bueno necesito hacerte una exploración necesito que ir por una herramienta como un martillito para ver este unos signos y se fue nuevamente y no regresó otra vez hasta no sé cuánto tiempo regresó y me dice bueno no encontré este este material para hacer la práctica sin embargo vamos a hacer lo siguiente y me empezó a hacer presión con no sé qué nada más me dijo que yo le dijera Roma si sentía un dolor como asentado y le dijera punta si sentía un pinchazo entonces fue haciendo patrones en diferentes partes del cuerpo y en cada patrón yo tenía que decirle si era Roma o era punta así lo hice en todo mi cuerpo hasta llegar a los pies y me dijo bueno este creo saber qué es lo que tienes posiblemente tienes un nervio inflamado pero ahorita la farmacia está cerrada y no te puedo administrar ese medicamento ahorita te vas a quedar acostado y me puso en una posición fetal de lado y me puso unas sábanas entre las piernas de tal forma que el dolor disminuyó considerablemente me dice te vas a dormir de esta posición y ya mañana te damos medicamento para desinflamar el nervio y bueno dije al menos al menos ya tenemos una posibilidad se fue esa doctora me dormí y desperté al día siguiente no sé bien a qué hora era al despertar solo escuché que decían buenos días José cómo te sientes pues abrí los ojos podía ver que ya estaba amaneciendo era un chico que llegó a tomarme los signos vitales me tomó la presión me tomó el azúcar me tomó me dijo que todo estaba bien por aquí me dio unos medicamentos y me preguntó si me había abaneado le dije que no pues el día anterior pues no me abaní y me dice ¿cuándo fue la última vez que te abaneaste? y le digo bueno pues creo que el domingo y me dice bueno y tu familiar a todo eso Melisa pues no había llegado como le dijeron que ya estaba en medicina interna le dijeron que podía verme hasta el día siguiente al mediodía a las 12 así que bueno ella estaba en la casa y le dije bueno debe estar en la casa no ha venido y me dice bueno no te preocupes ahorita vemos cómo lo solucionamos entonces ya se fue el enfermero regresó nuevamente y me dice bueno este aquí te vas a bañar te voy a bañar llegó con un balde de agua llegó este con toallas llegó con sábanas y llegó con jabón y me dice bueno pues te voy a bañar me quitó la bata yo ahí tenía mucha pena pues me iba a bañar me iba a ver todo por ahí entonces me quita la bata y empieza por la cabeza me empieza a tallar el cabello me empieza a lavar la cara me lava el pecho y de repente siento que sí también ahí con mucha pena me dice pues ni modo me enjuaga y como no podía levantarme me dice pues nada más ponte de lado para que yo te pueda tallar la espalda y empieza a tallarme ¿no? empieza y de repente yo así invítame un café primero ¿no? y bueno pues amigos ¿qué les cuento? al mismo tiempo que cambió las sábanas de la cama y bueno por ahí me sentía ya un poco mejor ya un poco más fresco y de repente llega por ahí la trabajadora social la trabajadora social era una persona buenísima onda por aquí les voy a dejar su fotografía es una de las mejores personas que puede conocer en el IMSS que te habla claro y te dice las cosas tal como tal como son y bueno es parte de su trabajo ¿no? a todo eso ya todos los demás pacientes ya tenían a sus familiares con ellos estaban por ahí y don Ramón estaba quejándose desde la noche anterior que el baño estaba sucio que el baño es que en realidad el baño estaba asqueroso tenía pelos por todos lados hongos por todos lados tenía una cortina que separaba el inodoro de la regadera y esa cortina tenía más hongos que un pie de atleta don Ramón bueno este por ahí se estuvo quejando todo el día de eso y cuando hacen la junta lo hacen a un lado de los cuartos que tenemos por ahí los pacientes cuando la trabajadora social comienza a decir pues necesito que por favor tanto pacientes como familiares que tengan el cubrebocas puesto estamos en un lugar de alto riesgo por aquí necesito que se laven las manos para evitar infecciones transmisiones tanto o fuera del hospital así como ustedes se pueden llevar a alguna enfermedad afuera del hospital ustedes pueden meter alguna enfermedad y como los pacientes tienen bajas las defensas posiblemente les pueda hacer daño don Ramón al escuchar estas palabras se levantó de su cama y se fue directamente con donde estaba la junta se alteró un poco el señor reclamando que como era posible que pudieran pedir limpieza cuando los baños estaban en muy mal estado todo se salió de control don Ramón se puso a gritar los enfermeros le empezaron a gritar a don Ramón y bueno lograron llevarse a don Ramón por ahí con un un enfermero que me cayó a toda madre pues le dice a don Ramón pues don Ramón pues que que es lo que necesita le dijo pues es que mira ve los baños se llevó al al enfermero a ver como estaban los baños y demás y le dice si bueno entonces en este caso hay que levantar una queja al área de intendencia para que ellos pudieran tomar cartas en el asunto y don Ramón era necio que quería que la trabajadora social tomara cartas en el asunto todos le decían que bueno estaba fuera de la jurisdicción de la trabajadora social pero al parecer don Ramón no entendía esa parte pues no sé de dónde saca a don Ramón y le dice al enfermero pues oiga nosotros que estamos aquí en el es porque estamos cotizando nosotros tenemos este derecho y el enfermero le dijo claro que sí nosotros también somos trabajadores del INSS nosotros también tenemos esta prestación este también es nuestro hospital nosotros también estamos cotizando y don Ramón le dice si pero ustedes tienen un buen salario ustedes cobran súper bien y el enfermero se le queda viendo a don Ramón y le dice pues sí para eso estudiamos don Ramón y yo así desde luego que bueno que se lo dijeron don Ramón no entendió don Ramón siguió peleando con el enfermero y llegó un momento en el que ya me tenía harto porque se estaban peleando frente a mi cama y nada más le pedí al enfermero que por favor me pasara mi agua aprovechó el momento agarró mi agua me lo dio y se fue llegó Melisa bueno estaba por pasar el médico internista de la mañana pasó el médico se presentó y nuevamente las preguntas de rutina todas esas mismas preguntas que yo ya había respondido cinco o seis veces anteriormente tuve que hacerlas nuevamente como te llamas cuantos años tienes tienes alguna enfermedad crónica con que la tratas hace cuanto tiempo fumas tomas te drogas y ahora sí como empezó todo y otra vez a explicarle nuevamente bueno por ahí cuando me pasaron a medicina interna me habían dicho que me iban a hacer una tomografía para acelerar el proceso y ver que es lo que tengo por aquí el doctor me dijo que tenía que valorar la situación porque tenía que hacerme primeramente unos estudios un ultrasonido ahora sí en las vías urinarias para descartar que tenga por ahí algunos cálculos y después nos dijo el doctor que al término de esos resultados podrían saber si la tomografía era necesaria o si se necesitaba de una cirugía por las piedras en los riñones entonces me hicieron el pase para que me hicieran este estudio entonces ese mismo día mientras Melissa se fue a ver a los niños a mí me llevaron a hacer la prueba de ultrasonido ahí me atendieron tres doctores dos doctoras y un doctor dos de ellos estaban practicando supongo que estaban haciendo una especialidad y la otra bueno era la mentora de ellos entonces me acuestan en una cama para hacerme esta prueba y bueno me atiende la doctora una de las practicantes y me da las instrucciones de cómo tengo que mantener la respiración habrá hecho ese mismo procedimiento unas seis siete veces y en cada una de ellas se le olvidaba decirme que ella podía respirar y siempre terminaba saliéndole mal la prueba entonces cada vez que necesitaba que yo respirara profundo cuando me avisaba mantenía yo el aire pero luego se le olvidaba decirme que ella podía respirar y a cada rato le decían por su mentora el aire el aire el aire y ya me hacía respirar nuevamente llegó un momento no sé si esa doctora no pudo verificar los cálculos no sé si no estaba teniendo una buena técnica realmente no sé qué pasó porque pasó su mentora y ella terminó la prueba este me dijo que todo estaba bien en los reuniones no había cálculos todo estaba aparentemente bien posiblemente en las vías urinarias podría haber algo o algo por el estilo entonces por ahí pues nada más tendríamos que esperar la evaluación del médico para ver qué era lo que continuaba bueno cuando a mí me regresa nuevamente a mi camilla don Ramón que ya iba de salida se acuerdan que se había internado por un infarto pues que creen que al señor don Ramón por hacer corajes hace rato por ahí que le da otro infarto al señor y se queda nuevamente internado entonces bueno ya llegó Melisa Melisa estuvo conmigo todo el día y toda la noche por ahí estábamos platicando y yo le decía oye Melisa me siento mal porque no hice el video no subí video a youtube esta semana y la gente que me está viendo me va a dejar de seguir la gente pues ya los acostumbré a tener aunque sea un video semanal y no he podido subirles y me dice bueno pues subeles un video corto diles en la salud que te encuentras que es lo que está sucediendo para que no crean que nada más dejarse de subir videos porque si y fue que le subí este videito por acá tuvo por ahí varias reacciones muchísimas gracias gente por todos esos ánimos que me brindaron por todos esos buenos deseos por allá muchísimas gracias se los agradezco mucho me sirvió bastante para subirme el ánimo y bueno por ahí yo estuve con melisa toda la noche ella me estuvo cuidando que si necesitaba ir al baño ella me ayudaba que si tenía sed porque no podía levantarme a todo eso como todavía no sabían que era lo que yo tenía nada más me daba medicamento para el dolor y me daban diacepam si ustedes saben esta medicina también sirve para inducir el sueño entonces muchas de las veces yo estaba ahí dormitando me sentía cansado si bien el dolor ya era aguantable pero pues el cansancio si era era insoportable me dormía unas dos horas y después despertaba luego me tocaban nuevamente mis medicamentos y así estaba de ahí pasaron nuevamente a los doctores a ver como es que seguíamos y yo estaba muy ansioso porque bueno pues no me habían dicho nada no sabía si ya me iba a poder ir a casita que iba a suceder conmigo por ahí también les dejé otro video que todavía no me daban diagnóstico no sabía que onda hasta que bueno llegan conmigo en la cama y yo todo ansioso le pregunto a la doctora que por cierto se acuerdan que cuando llegué a medicina interna sentía un que me agarraban la mano y me decían que yo me tranquilizara y todo bueno pues era una de las doctoras que ayudó para mi diagnóstico y me ve nuevamente y me dice hola José cómo estás y le digo hola doctora y yo la pude reconocer me dice y qué tal el dolor y le digo ya un poco mejor pero pues ya es un poco soportable ya no es tanto y me dice sí la verdad es que te veías muy mal y le digo a mi esposa sí ella me vio en los peores momentos cuando me estaba revolcando de dolor y le pregunto doctora ya sabe qué es lo que tengo y me dice sí ya sabemos y yo así de sí ya saben ya me van a curar ya me voy a poner bien y yo con mi pensamiento ingenuo así que mire lo estuvimos haciendo ya los análisis verificando todos sus estudios lo que son las vías urinarias están bien lo que son sus riñones no tienen lo que son cálculos no tienes por aquí problemas en las vías urinarias ya hemos revisado la sangre ya hemos revisado la orina pero estamos verificando en la radiografía que le hicieron en las vértebras L4 y L5 por ahí tienen una pequeña fisura y tiene una pequeña mancha esa pequeña mancha que usted tiene por ahí es un nervio ese nervio se convirtió en una hernia entonces me comentaba que esas dos vértebras lo que estaba haciendo estaba generando una presión en esa vértebra y esa era la causa del dolor me dice pero aquí lo que tenemos que hacer ya sería una resonancia magnética le vamos a dar el pase para que haga por consulta externa la resonancia magnética y lo vamos a mandar a un ortopedista para que evalúe la situación para ver si necesita operación o con únicamente terapia ya se estaría quedando al 100% me dieron mis dos pases y me dijeron bueno no habría tanta necesidad que se quede una noche más si gusta ella se puede ir a su casita me dieron medicamento para el dolor por aquí me recetaron un tramadol que es un medicamento muy fuerte para combatir el dolor al igual que otros medicamentos que no les voy a decir porque son capaces de ir a comprárselos pero lo que hace ese medicamento es desinflamar lo que es aquella vértebra para que el dolor no sea tanto en ciertos movimientos me duele todavía me sigue doliendo todas las mañanas despierto con dolor me tomo medicamentos por aquí se me pasa un rato después regresa nuevamente y así estoy hasta el día de hoy que estoy grabando este video si ven que ya tardo este video a cada rato yo le pausaba porque tenía que levantarme y estirarme tantito porque si no aguanto estar sentado mucho tiempo por lo mismo no he podido trabajar me tienen de incapacidad por unos días mientras por aquí me pueden valorar mi esposa muy amable fue a sacar mis citas por aquí tengo la cita de resonancia magnética para el día 17 de agosto y para finales de agosto tengo la cita con el ortopedista misma cita que me habían dado hasta finales de septiembre pero como mi esposa es como yo que siempre defiende lo justo así que hizo todo lo posible para que me recorrieran la cita así que lo tengo unos días después de de la resonancia magnética por aquí todavía no sé si esa hernia se tiene que operar únicamente con ciertas terapias se va sin embargo por aquí trato de no hacer esfuerzos trato de estar lo más tranquilo que puedo por aquí les hago videos cortos de menos de un minuto donde me paro pongo la cámara les grabo y se los comparto para que igual no estemos tan distanciados pues mis amigos esta fue mi pequeña historia de cómo llegué al hospital qué fue lo que tenía y para que ustedes sepan que estoy bien vale muchísimas gracias a todos por suscribirse no olviden compartir mis videos y estamos al pendiente y nos vemos hasta la próxima y nos vemos ¡Gracias!